Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento. En 1972, científicos predijeron que la sociedad colapsaría este siglo. Todos se burlaron, pero una nueva investigación revela que la profecía se cumplirá. Corría el año de 1972 y un importante equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las instituciones científicas más importantes del mundo, se reunió para estudiar cada uno de los riesgos que podrían provocar el colapso de la humanidad. Su conclusión fue brutal y bastante perturbadora. La civilización tal cual la conocemos estaba en camino de colapsar en algún momento del siglo XXI. Este estudio había sido encargado por el Club de Roma, un grupo conformado por las personas más poderosas del mundo, como jefes y exjefes de Estado, burócratas de la ONU, funcionarios gubernamentales, diplomáticos, científicos, economistas y grandes empresarios. Ellos, tras conocer el estudio, lanzaron la alarma. Pero entonces muchos gobiernos, e incluso parte de la comunidad científica, empezó a cuestionar el estudio e incluso se burlaron de él. De esta manera, el estudio quedó olvidado y el mundo continuó de la manera que había estado, llevando todo al límite. Ahora bien, hace poco, la importante firma de auditoría y consultoría KPMG, una de las organizaciones más grandes y poderosas del mundo, donde trabajan más de 200.000 personas, decidió hacer una revisión al estudio. Y lo que encontró fue realmente aterrador. Y es que la predicción de los científicos en 1972 sobre que la sociedad colapsaría este siglo iba en camino a cumplirse. Y es que la conclusión fue muy clara. Si todo continuaba como hasta ahora, la civilización mundial, la cual no ha cambiado tanto desde los años 70, empezaría un declive económico a partir del 2020, cayendo hasta el 2030. Y el colapso de la sociedad llegaría a partir del 2040. Y es que según la revisión del nuevo estudio, hay 10 variantes claves que están realmente en niveles preocupantes. Y esas variables son Población, Tasa de fertilidad, Tasa de mortalidad, Producción industrial, Producción de alimentos, Servicios, Recursos no renovables, Contaminación, Bienestar humano, Y huella ecológica. Incluso, los actuales investigadores dijeron lo siguiente y citó. De seguir como hasta ahora. Es decir, si la humanidad sigue persiguiendo un crecimiento continuo, el sistema se volverá inviable. Y es que según ellos, La sociedad tal cual la conocemos va a colapsar. Esto no significa tal cual que los seres humanos dejarán de existir, sino más bien que primero, el crecimiento económico e industrial se detendrá. Después de eso caerá. Y de ahí, la producción de alimentos disminuirá. Y esto provocará que varias cosas caigan. Y que al final, el ser humano está en los peores niveles de calidad de vida que haya vivido. Los expertos dicen que al conocer esto, depende de los humanos, pero sobre todo los más poderosos, los gobernantes y los empresarios, hacer algo. Antes de que sea demasiado tarde. Es así que ya lo sabes. En 1972, científicos predijeron que la sociedad colapsaría este siglo. Y una nueva investigación reveló que la profecía va a cumplirse. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.